Fui siguiendo reglas, perdí los espejos Fui pintando a esa que querías ver A ti no te molesta que alguien más te invente Por ser diferente que te digan no, tú no Fíjate bien si te rompes por adentro Esta es tu vida, solo un momento Tira el disfraz de un mano perfecto Vive aunque muera, será el intento Ay, ay, quiero gritarle este silencio Ay, ay, quien eres tú y que dice el cuento A mí también me ha pasado que no fue todo lo que yo esperaba Yo me he perdido y me he encontrado y ha sido mucho más lo que he ganado Porque yo sé que al final no es cuestión de suerte Que se trata de seguir y no detenerse, no Aunque por ser diferente a veces te digan que no Fíjate bien si te rompes por adentro Esta es tu vida, solo un momento Tira el disfraz de un mano perfecto Vive aunque mueras en el intento Ay, ay, quiero gritarle este silencio Ay, 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 quien eres tú y que dice el cuento Ay, ay, que quiero gritarle este silencio Ay, ay, que estaré soy yo y yo escribo el cuento Ay, ay, quiero gritarle este silencio ¿Y quién eres tú y que dice el cuento? Ay, ay, que quiero gritarle este silencio Que estaré soy yo y tú escribo el cuento A ti también te ha pasado Lo sé A mí también me ha pasado Ya no estoy sola, tú vas a mi lado A mí también me ha pasado Y ya no estoy sola, tú vas a mi lado Y ya no estoy solucionado A ti también me ha pasado